Los ricos camaroncitos emparnizados, mis camarones sabor cheto. Aquí viendo la tele. Y comiéndome los camaroncitos bien crujientes. Mis camarones chetos. Y comiéndome los camaroncitos bien crujientes. Y comiéndome los camaroncitos bien crujientes. Y comiéndome los camaroncitos bien crujientes. y rapidito porque luego despierta a mi princesa porque siempre que le estoy grabando esto de mi snack o de mi comida me muerdo será que cuando ustedes van a ver el vídeo se les antoja y pienso que sí porque voy a tener que andar morriendo y cuando estoy así que no grabo ni nada cómo la ve licué la bolsita de cheto hablo despacito por mi princesa que está dormida a ver parece que la oí no en el cuarto les decía desbarate bien ochetos para poder capear mis camarones ya saben hermositas cuando cuide a mi princesa no lo voy a poder estar haciendo vídeos en vivo comiendo pero sí comiéndome mi snack pepino no tengo ya ahorita hay en otra vez ya ven por qué no más les prometo que no más cuando los grabo ustedes yo pienso que cuando ven el vídeo se les antoja pepino no tengo ya hasta que vuelve el mandado con la comida la marqueta como le digan la loncha el todo me dice seis camarones ahora seis que no me supe cuantas de seis o cinco pero ya me estoy llenando quedan bien deliciosos pero ya me estoy llenando yo G No, no. También saben, como saben, bien buenas. Al espechar, que hay, obviamente, el natural. Este, licúenlo y hagan, y verán. Y galletas sabrosas, sabe más bueno que con galletas saladas. Acá, bien crujientes y un sabor bien rico. No, no. Yo a veces ha sido cereal. No lo desperdéis. Yo lo hago. El cereal que sea, sea del gallito, del gallo, del espechar, del que sea. Obviamente no de azúcar, ¿verdad? Vamos a decir que hago de snack mucho los camarones, pero es que la verdad compré bastantes camarones. Entonces, pues, obviamente se tienen que cavar. Por eso. Por eso van a decir, pero ya lo voy a, o sea, me acaben. No voy a comprar, no voy a comprar, o sí, obviamente voy a comprar, pero no voy a estar grabando. Porque no voy a comprar ya muchos. Pero es que les llevo en esta cuaresma. Siempre compro bastante. Y este, compro bastante y, pues, obviamente los tengo en el congelador, pero todo mundo me gusta. Que duro mucho, mucho, por eso estoy comiendo. De hecho, a mi esposo también le hago. Ay, hermanos, queda uno siquiera. Y ya, hermanos. Y ya. me siento como mala de la garganta no voy a acabar, no se me desespere, creo que hice 5 o 6 que no me acuerdo, es que mi tarifa son 5 y quedo bien a gusto y me hice otro de más, pero a mi hermano nos queda esto y me siento bien, no se me desespere, no se me desespere, no se me desespere, no se me desespere y ya terminé bueno muchas hermositas, gracias y ahora vamos a tomar algo porque tengo sed, espérenme un tantito, ok, miren, me serví juguito de uva, este es jugo de uva, ok, miren, no ven a pensar que es soda ni nada de eso, es que no se puede apreciar bien por mi mano, pero es juguito de uva, es el que voy a tomar, miren, me eché nada más un hielo porque me siento tomada, y pues bueno, quiero que se abre un poquito de la garganta ya tomé pastillas, ya tomé de planas, ya tomé pero bueno, así es, como la ven miren, se acabó, ok, bueno, gracias por acompañarme un día más en mi hora de snack, las quiero y los quiero mucho